Que le permita el ingreso de paquetes de aseo personal y el paquete de ropa. La dedicatoria era para el mandatario, a quien le enviaron una carta exponiendo los problemas de salud de los internos, a consecuencia del no ingreso de kits de higiene. Diviesos, hongos, otros tienen otras enfermedades como los que padecen del corazón, los que tienen insuficiencia renal, otras enfermedades más avanzadas. Necesitamos que los atienden, que les den atención médica. Han salido gente, de ahí han salido libres, y nos han dicho que mi hijo está con hongos, con ojos de agua que le dicen, no hay ninguna cosa de médico, de nada. Seguran llevan meses sin ver a sus familiares por el estado de emergencia en las cárceles, pero eso no ha impedido que circule información de lo que ocurre adentro. Ellos duermen endosados, algunos los que pueden dormir, otros están parados, se turnan para poder dormir, eso desde ahí es una violación, es un trato inhumano. Ellos dicen que le van a dar ropa a los hipotes, está bien, pero para mientras que nos dejen entrar, aunque sea un paquete, y nos dejen ver una vez siquiera, o los den para cómo nosotros poderles comprar la medicina a ellos. Nosotros tenemos y trabajamos, mi esposa y mi hija trabajan, yo ya estoy desesperado, ¿me entiendes? La impotencia los llevó a marchar con destino hacia casa presidencial, pero la acostumbrada barrera de agentes antimotines impidió su paso, y a su vez, el de los automovilistas en ambos sentidos de la Alameda, Manuela Enrique Araujo. Según se supo, un representante de la Casa de Gobierno recibió la carta dirigida hacia el presidente Salvador Sánchez Serén. Para el noticiero, Wendy Hernández.